Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo el video que más esperan ustedes en el transcurso de cada, o más bien al inicio de cada mes, y es mi video de productos favoritos del mes. Se refiere obviamente al mes anterior, que en este caso es el mes de octubre. Así es que les voy a contar cuáles han sido las cosas que más he utilizado, recomendaciones que realmente siento yo que valen la pena mencionarlas y que ustedes las busquen. Que a lo mejor se identifican conmigo en algunas cosas, porque el día de hoy no todo es de maquillaje. Hay algunas cosas de cuidado facial que son nuevas, hay otras cosas de... Pues de todo. Y una cosilla de organización que estoy segura que a muchas de ustedes les va a venir muy bien esa recomendación. Así es que vamos a empezar. Una de las cosas de las que nunca les hablo, y tengo como tres años siéndole fiel, y hoy en la mañana dije, nunca se los he enseñado, y a mí me cambió la vida tenerlo. Y me refiero a la Turby Twist, creo que se llama Turby Twist. Bueno, esta no es exactamente la marca Turby Twist, es otra marca que se llama Revive, y es una toalla para el cabello de microfibra. A mí una tía me regaló una hace como unos cuatro años, y la verdad que cuando yo la vi, como que, no sé, se me hizo que era algo bonito y padre, pero no indispensable, hasta que la empecé. O sea, me la acabé. O sea, cuando la tiré hasta me daba pena con los de la basura. O sea, estaba horrible hecha garras, porque le saqué todo el jugo, y no quería yo comprar otra, porque no son así como que, como no es una toalla de uso normal, como que se me hacía inútil. Hasta que me decidía, por favor, renovarlos, y me compré un paquetito de dos. Venía esta, y viene, en este paquete venía otra en color lila. Hay ya de muchas marcas, nada más asegúrate que no se sienta como una toalla normal, porque yo compré una en Walmart, que me costó como 25 pesos aquí en México, y era tipo blanca, como de tela, de toalla, muy delgadita, y a mí no me funcionaba. No sé si porque tenga mucho pelo, y por consecuencia, pues es mucho lo que se tiene que secar. Que me la quitaba empapada, y se sentía mi pelo todavía súper mojado. Estas que son tipo microfibra, sirven un chorro, y aparte son bien prácticas, porque te puedes vestir con la toalla en la cabeza. A lo mejor suena como que, puedo vivir sin ella. Puedes vivir sin ella, pero te lo prometo que si la pruebas, ya no vas a poder vivir sin ella. Está bien fácil de poner, no me voy a agachar, ¿verdad? Pero te agachas, envuelves tu pelo, le das vuelta, y tiene este como ojal, que al darle vuelta, lo ganchas en un botón que tiene acá atrás. ¡Ay, qué bonita! Lo ganchas acá atrás, entonces no hay con qué... Bueno, como yo tengo mucho pelo, cuando me pongo una toalla normal en el cabello, si me muevo para acá, o sea, me voy entera. Y siento que acortan muchísimo el tiempo del secado del cabello, cuando me lo voy a secar con secadora. Sí sirven muchísimo y vale la pena. No son tan baratas las buenas, pero no te compres una de las que te digo de $35 o $30 pesos, que siente como una toalla, porque ni te va a servir, la verdad, y va a ser un gasto inútil. Pero esas de microfibra están súper, pero súper buenas. Uno de los productos que cuando recién lo probé se me hizo X, pero ahora se ha vuelto parte de mi rutina semanal, me refiero a este exfoliante de la marca Biore. El principal ingrediente sí es bicarbonato de sodio, es el primero que viene en la lista de ingredientes, y cuando tú lees una lista de ingredientes, los acomodan según lo que... De mayor a menor concentración de ese ingrediente en el producto. Pero trae más cosas, trae ácido cítrico, trae un chorro de cosas, pero no tiene nada de ácido salicílico, y esas cosas a las que yo le saco la vuelta, porque luego me provocan que me salga más acné. Lo uso únicamente una vez por semana. Este, con la cara húmeda, me pongo un poquito en la mano, y un aplicador, o más bien un dispensador muy sencillo de usar, tiene un botoncito, se abre, y de ese hoyito sale, y sale bastante. Así es que hay que tener cuidado. Y luego ya con la cara húmeda lo empiezo a distribuir y a exfoliar. No raspa, y por eso hay que tener más cuidado, porque yo las primeras veces que lo usé, como no se siente tan rasposo por estar tan finito, uno no se da cuenta de todo lo que está exfoliando. Pero la verdad es que las primeras veces me irritaba mucho la piel, porque yo estaba así duro, y dale, y dale, y dale, hasta que la piel me quedaba roja. Ahora lo uso con más precaución y bondad. Y como te digo, lo pongo por toda la cara, lo concentro más, o paso más tiempo, le invierto más tiempo a exfoliar la nariz que el resto de la cara, porque siento que las impurezas se me acumulan más en esta área, en los costados de la nariz. Y se siente la piel súper suave, se siente muy limpia, pero no así como tirante, como algunos exfoliantes a veces dejan. Obviamente, entre más agua apliques, porque si lo sientes muy seco, te puedes poner más agüita, y como que es menos agresivo con la piel cuando le pones más agua. Entonces ahí tú le puedes ajustar también mucho a cuál es tu gusto y cómo te has ido sintiendo con el uso del producto. Y eso me gusta mucho. No es propiamente para gente con tendencia a acné, ni es para que se mantengan alejadas de los de cutis más secos. Simplemente tú vas a ir calculándole con qué frecuencia y qué cantidad de agua puedes usar. Y la verdad es que sí, sí siente la cara súper, pero súper limpia. Otras cositas... Bueno, hay unas cositas que compré así como por no dejar, y la verdad es que me las han chulé de un chorro. Y son unas liguitas que luego, dices tú, unas ligas del pelo, pero están súper bonitas. Las compré en la tienda Todo Moda, y creo que me costaron como 20 pesos las tres. Me costaron como 20, 25 pesos las tres, y esta, que es así como de muchos colores, ¡ay! Me encanta. Cuando hago trenzas, me ajusto, o me aseguro la trenza con estas ligas. Es una sola esta, ¿eh? Son muchas, pero están sujetas con esto. Y están bien bonitas. A mí al principio como que no estaba segura de usarlas, porque decía yo, a lo mejor se ven como muy de niña. La verdad es que la tienda Todo Moda, tiene cositas así chunches de este tipo, muy bonitas, muy pero muy bonitas. Libretitas, lápices, calcomanías, lentes, muchas cositas. Pero yo siento que es una tienda como más de chava, y yo pues ya ando en los 34 y como que andarme poniendo cosas de chava, luego uno no se ve tan bien. Entonces como que le pensaba de, a ver cómo se me ven. Pero la verdad es que cuando me las pongo, me las chulean un chorro de que qué bonitas estas liguitas. Y es un detallito súper equis, pero cuando no hay tiempo de hacerte gran cosa en el pelo, y a lo mejor es el segundo día después de haberlo planchado, como yo hoy. Una liguita de estas en un chongo se ve súper bonito, y esta en particular se me hace muy combinable. Y es de esas ligas, yo tengo la mala costumbre de siempre tener las ligas en la muñeca, pero las ligas típicas, estas negras, estas se ven bien gachas. Esta como que no se ve fea, se ve linda, y luego ahí la tienes para usarla. Se me hace un accesorio bien básico, para las que tenemos el pelo largo, y de pronto los accesorios básicos vale la pena que tengan algo así divertido y bonito, para que lo básico sea así como más padre. Y aparte están baratos, entonces, pues bruto. Ahora yéndonos con el maquillaje, bueno, hay un maquillaje que me gusta mucho, que lo uso nada más cuando entra el otoño y durante el invierno, porque en verano se me hace como muy evoliente para mi tipo de piel, y me refiero a la base de chantería. Esta base viene, es crema, parece polo, pero es crema. Trae un espejo que bueno, se agradece porque está del tamaño, y aparte esos espejos súper buenos, no de esos espejos en los que te ves y... ¿Sí les ha pasado? Esos bien chafos. ¿Qué dices tú? Mejor no le pongan espejo. No, este está bueno, y tiene una cobertura súper, pero súper completa, y este te tapa las ojeras, con eso te digo todo. Te tapa las ojeras, si no quieres ponerte un corrector para iluminar, y nada más quieres que se vea parejito, te sirve perfecto para tapar las ojeras. Tiene una consistencia que a lo mejor al principio tú puedes creer que es difícil difuminarlo, pero a mí me ha resultado mucho mejor difuminarlo con la ViriBlender, la pongo así sobre la cara y luego con la ViriBlender la empiezo a difuminar, y me funciona mejor que con las brochas. Lo único malo, porque nada en este video es perfecto, es que tienen muy poca selección de colores, entonces como que eso la hace difícil, porque no hay para todo el mundo obviamente. Pero si hablamos de bases con súper buena cobertura, definitivamente esta sería una de mis más grandes favoritas para lograr una cobertura perfecta. Esta textura, esta base, yo siento que le va muy bien a todos los tipos de piel, porque es emoliente, pero no exageradamente emoliente. Si la sellas con un buen polvo y eres de cutis graso, te va a funcionar perfecto, que es lo que hago yo, sellarlo con el polvo de Bisú, y no se me mueve nada y se ve una cobertura súper pareja y súper perfecta, me gusta mucho. Pero definitivamente para mí es una base de temporada, solamente en ciertas temporadas. Y continuando con maquillaje, bueno, por fin probé los labiales de Colourpop, aquí tengo dos. Encontré una tiendita en Instagram, que los vende acá en México, y bueno, uno de los colores que tengo, que es el que más he usado, se llama Stingrave, o Stingrave. Bueno, siempre se los dejo en la pantalla. Es un color que se ve así como que rosa cafezoso, muy en tendencia en esta temporada, pero está más oscurito al momento de aplicarlo que lo que se ve en el envase. Pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Bueno, ya había escuchado como que la octava maravilla, la verdad, de los labiales Colourpop, aquí está el tono, pero no pensé que fuera tan exagerado, así de que ¡guau! Como tengo otros labiales líquidos, pues sí tengo un punto de comparación. Y bueno, al ponerlos así como les digo, uno frente al otro, este es el que se siente más ligero, no queda nada pegajoso, y es el que se ve menos reseco de todos los labiales líquidos que yo tengo. Se ve súper padre, y bueno, es un color oscurito, la verdad. A mí como me vale, yo sí lo uso de día, de noche, y cualquier día de la semana, porque yo me siento cómoda con estos colores. Pero a lo mejor si tú eres más discreta, este podía ser como que tu color súper fashion, para las salidas de noche, del fin de semana. Pero si eres así como yo, que no sigues ninguna regla del maquillaje, ¡ay! Es de todos los días, está bruto. Y bueno, pues este último mes, empecé a redecorar algunas áreas de mi casa, y entre ellas, la recámara de los niños. Ustedes ya conocen mi closet, y creo que cuando les hice el tour de este vestidor, que es donde yo grabo, pero es genuinamente mi vestidor real, no les hablé mucho de cómo organizo la ropa. O sea, sí les enseñé cómo organizaba la ropa, pero no les hablé mucho de estos ganchos, y ahora que fui a Costco, los volví a ver. Estos ganchos son súper delgaditos, y como estaba reorganizando el closet de los niños, y son dos niños, y el closet es súper pequeño, todo lo que me ayuda a optimizar espacio, y mantener el orden, es bienvenido. Y los volví a ver en Costco, compré otro paquete de 50, y me encanta porque esto, digo, es una tontería, pero lo cuelgues como lo cuelgues, lo puedes acomodar muy bien, porque se gira el ganchito, y aparte como son más delgaditos de lo normal, yo sentí que ahorré fácil, como un 40%, o sea, yo tenía alguna ropa colgada, y se veía toda amontonada, en el closet de los niños. Entonces empecé a cambiar de ganchos, y tuve la oportunidad de colgar mucho más ropa, antes no colgaba los pantalones, se los doblaba, porque no cabían. Ahora pude colgar pantalones, chamarras, un chorro de cosas, porque los ganchos, te ayudan a reducir muchísimo el espacio. Por aquí tengo un gancho normal, se los voy a enseñar para que vean. Este que tengo aquí, este es un gancho normal, y ahí ustedes pueden ver la diferencia, entre uno y otro es casi la mitad. Y a veces como que decimos, ay, comprar ganchos, digo, hay cosas como de mayor prioridad, y andar comprando ganchos, pero si tienes un problema con el espacio, esto te va a ayudar a solucionarlo. Pero vale la pena, la verdad es que sí te cambia la vida, cuando te ayudan a reducir espacios, definitivamente, y por eso se los quería compartir, porque sé que no soy la única, que a lo mejor vi en una casa muy chiquita, y que requiere como de ciertos trucos, para que todo se vea ordenado, y pensé que les podía servir muchísimo este tip. Otro favorito de este mes, fue esta colchita que me hizo mi mamá, se la bañó, la verdad, es una cola de sirena, ella siempre supo que yo era una sirena. Es una mega cola de sirena, pero aparte le puso aquí algo, para que quede la colita esponjosa, y está súper padre, sobre todo estos días, que a mí como que se me antoja echarme una siesta cuando está nublado, no siempre lo logro, porque a veces hay afanes del hogar, que no lo permiten, o tarea extra de los maestros, que siempre luego le mandan tareas a los papás, ¿por qué? El punto es que cuando lo logro, ah no, esta cola de sirena me hace la siesta perfecta, porque te metes a la cola de sirena, está gigante, mi mamá se la baña, no sé cuánto es tardar en tejerla, ¿qué tal? Está gigante, y tiene una abertura por aquí, entonces tú metes los pies, pero yo bien gacha, bien intensa con mi mamá, mamá quiero que la cola me llegue hasta aquí, o sea porque a mí me gusta taparme así, cuando estoy en la siesta, no que me llegue a la cintura de la colcha, entonces es una colona de sirena, pero está preciosa, aparte los colores me encantan, porque a mí me gusta mucho el color gris, y estos son pues colores súper combinables, que con cualquier redón que ponga, se va a ver bonito así la cola, como que puesta arriba, y otro favorito de este mes, cambié de bolsa, tengo ahora esta bolsa, ya vieron que está personalizada, es AF de Andrea Flores, me encantó esta cosita, está lo máximo, y es una bolsa de piel, yo no uso muchas cosas de piel, pero tampoco las tengo satanizadas, lo que pasa es que también hay como muy buenas opciones veganas, pero esto las hace una chava aquí en México, creo que ya está en Guadalajara, si no me equivoco, y yo la encontré, porque alguien la etiquetó en Instagram, y luego me metí a ver como que las cosas que hacía, y se me hizo súper interesante, y bueno, esta bolsa me encanta, porque es una bolsa moral, muy práctica para señora, la verdad, porque le caben, hasta la vida, y aparte, esas bolsas que abres, y encuentras todo, ya vieron el mugrero que traigo, es más, ahorita les voy a grabar, un video de todo lo que traigo en mi bolsa, porque ahora sí, traigo tantas mugres, que siento que me pudiera salir un tlacuache, ya sé, como que lo típico de esos videos, es de que, lo que traigo en mi bolsa, todo súper ordenado, y dices tú, wow, qué vieja tan ordenada, yo siempre he sentido, que a lo mejor esos videos, son tan planeados, pero no, ahorita les voy a hacer un video, de el, hasta la cuacha que Andrea puede traer en su bolsa, y bien, esos son mis productos favoritos del mes, que me urgía compartirles, porque yo sé, que algunos de ustedes, buscan maquillajes de alta cobertura, labiales líquidos, que sequen mate, pero que no resequen, cosas que les ayuden a optimizar espacios, bolsa, yo sé que ese tipo de recomendaciones de amigas, siempre, pero siempre caen súper bien, por eso siempre, siempre, siempre les pregunto a ustedes, cuáles han sido sus cosas favoritas del mes, que siempre conviene que las compartan, porque de ahí también yo agarro ideas, de cositas que, que sería bueno probar, para hacer reseñas, y todo ese rollo, así es que no olvides dejarme aquí, cuáles fueron tus favoritos, o tu producto súper mega favorito estrella, de todo el mes de octubre, también se vale comida, eso también se vale la pena, que no olvides dejarme aquí,